¡Suscríbete al canal! 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 bastante presión, mira Charly, Charly que se queda muy tocado, se lo termina llevando Bobby el genio por parte de Thanos que va a estar batallando poquito porque Sar va a estar ahí manteniéndolos atrás, de lo que Bobby recupera vida, ya termina rompiendo el mapa, se lleva en la vida de Mingua únicamente Thanos para defender y esta primer partida va a ser para el equipo de STMN Sí, pues ahí ya está, revientan la parte de la derecha y creo que la sorpresa Darryl, llamemos de esa manera se pierde, avanza perfecto con los muros, pero Sar no deja pasar absolutamente a nadie perfecto Tony, lo que está jugando con ese tic, Bobby que retrocede avanza con todo, colocan perfecto los muros, Bobby que pegaba, no conectaba Sar que conecta dos, se mete con todo ahí Darryl, cae Sar, ojo porque avanza Thanos, avanza también Charly, Tuny cae, Bobby es el único, el único que va a quedar vivo acá la cosa se complica demasiado aún así nos muestra esas caderas cae y esto está empatado Tato Sí, de momento empatado pero creo que no podía ser diferente, nuestros equipos están peleando bastante y y bueno, ahí están empezando a desgastar, viene esa manita por parte del gen en cualquier momento si se acerca demasiado a alguno de los juegos de STMN podría estar cayendo y cuidado, Bobby del lado derecho que está intentando meter un poquito más de presión, Tuny también ahí en el duelo de los throwers, van a esperar yo creo a los chicos de Chasmac a que se cierre un poquitín más para poder colar este Darryl hacia adelante Sí, sí, y va presionando Bobby simplemente que le está esquivando perfecto ese Sprout se acerca a Thanos tiene que retroceder ojito con la mano del genio conecta, no conecta Bobby, Tuny también se mete con todo Charly, 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 Charly que no puede hacer absolutamente nada retrocedía todo el equipo de STMN se juntan con todo y eliminan a ese Darryl ojo porque terminaba cayendo nada que hacer Tuny que suelta la cabecita a Thanos que le empieza a desgastar Bobby, que avanza, sale el gas tóxico se empieza a formar el cuadrilátero en la zona central pega Piper es eliminada ojo Tuny, 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 Tuny Tuny, no nada que hacer para el equipo de STMN en este primer enfrentamiento y el equipo de Chasmac se lo termina llevando creo que el equipo de Chasmac esquivó muy bien porque la presión la tenía STMN estuvo presionando bastante pero lo que estuvo esquivando bastante bien no te lo voy a negar si, pues nada arranca nuevamente el enfrentamiento Sar que responde con un y Gagget dos básicos si, no eliminaba a ese Sprout Bobby en la zona central pega, no pega y ahora si le están dando como esa oportunidad a Darryl de avanzar como de ven, ven, presiónanos mientras tanto tus compañeros nosotros les hacemos la presión avanza con todo Darryl Bobby que no conecta Sar muy pero muy tocado es eliminado nada que hacer de que en desventaja a su equipo bien jugado por parte de Splout y de genio uy, Darryl perfecto terminaba cayendo a manos de ese Tick Tony lo que está jugando es de manera correcta con ese Tick dos para dos veamos quién se queda con este sí, eh cuidadito, eh cuidadito el equipo de STMN que está con una ligera desventaja no vemos hoy demasiado tocado el equipo de Chasmac que está presionando muy bien Tony que va a intentar meter presión ahí ese genio Bobby que lo está buscando por ahí le peo dos básicos me lo termina eliminando Minko únicamente que va a quedar y esto se pone a una partida de que se lleva el set Chasmac de repente Tony estaba bien confiado ahí en los muros brinca hoy dice ah caray donde están mis muros nada que hacer hay nada que decir Charlie Way no zona central ulti de Sar que simplemente es para quitar esos arbustos no termina haciendo absolutamente nada Bobby retrocede empieza con todo Sprout tiene que salir lo están esperando regresa la cabecita cae claro que si va a terminar cayendo se mete con todo Darryl que terminaba fallando pero aún así la ventaja ahora es para el equipo de STMN cae el genio perfecto Bobby conectando Darryl contra los tres esto se va a empatar ojo eh ojo que está yo creo que esperando a cargar super ahí Charlie tal vez sabe que se va a morir pero está intentando que se muera con ella ahí la tiene ya va a llevársela aquí el de Bobby se va a sacrificar ahí en la tormentita y si nada más ganaba tiempo para poder cargarla y tal vez salir más agresivo en esta posible última partida del set pues nada todo el equipo de STMN que tiene ulti también el equipo de Chasmag veamos quien la termina aprovechando si que si el genio se queda muy pero muy vendido ese soneito bueno si es molesto pero empiezas a perder la línea cierran al genio 2 para 1 Sarke suelta la ulti retrocede conectado se va a aventar Charlie 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 brinca no llega con todo mejor el gadget de Bobby 2 contra ese pobre Sprout vamos a ver que hace lo que pasa porque STMN STMN se va a quedar con este segundo enfrentamiento y va a empatar la cosa me gustó me gustó como lo jugó al final creo que la clave es ahí deletear tal vez ese Sprout llevárselo un poquito tempranero para que no esté molestando a Bobby que pueda estar más cómodo ahí en el medio pero bueno empezamos la última partida de este set se termina triangulando tanto Bobby como Ming Wong y de momento Sarke tiene una tarea bastante pesada tiene que eliminar a ese Darryl para únicamente quedar frente a ese genio si si lo están haciendo bien ambas escuadras Charlie que se está colando completamente completamente no puede hacer absolutamente nada 2 contra 1 Sarke llega no llega le terminan lanzando la ulti esto va a ser para el equipo de Chazamac Gaming ojo porque se pone en ventaja y ese TMN podría arriesgar el primer set gadget por parte de Sar revienta los pastos que está pasando acá avanza Mingun se suelta el gadget se termina espantando aún así es mejor soltarlo a no eliminar a no morir 3 para 3 y bueno creo que Genio y ese Darryl se están esperando y yo creo que están aguantando lo más que pueden porque saben que están en mejor posición cuando la tormenta ya comenzó a cerrarse y ojito Bobby que está buscando por ahí conectar un básico en largo a mayor distancia no los encuentran de momento cambiando líneas ese Genio y ese Darryl para poder evitar un poquito la serie por parte de esa Piper y este Broke no saben que están del otro lado van de regreso y vamos a ver Nears porque Darryl está demasiado adelantado se puede meter Charly pero el equipo de Chasmag le va con todo ahora cuidado Charly que se va al ataque Star que sigue con vida no se termina muriendo se muere Bobby y con esto Nears el equipo de Chasmag que se lleva el primer set pues ahí está el primer set para Chasmag Gaming no sé creo que hay mucha oportunidad a Darryl para que entrara y demás no sé si el gadget de ese Broke sabiendo que era Darryl fue el mejor obviamente estabas como en tres a duda de bueno rompo los muros vienen los throwers termino por denegar al genio que no avance y que no me presione o termino llevando el de el de el de bringo pero bueno ni hablar bien jugado por parte de ambas escuadras esto está arrancando ese T-MN si tiene que cambiar el chip porque si pierde bueno ya no hay nada que primer segundo lugar esto el otro no a mitad de tabla tal vez sí estos dos equipos los vamos a tener en playoff pero van a terminar que tener que trabajar porque si no se pueden quedar fuera en el bracket que va a ser en formato de escalera set número 2 Atrapajemas Chasmac con la ventaja Sí, sí de momento Chasmac tiene la ventaja y como él lo dices como tal no es malo que queden ahí la media tabla porque están clasificando a playoff pero es importante quedarlo más arriba por el formato porque te va a dar la ventaja recuerden que el formato escalera depende mucho del lugar en donde quedes entonces entre más arriba es menos desgaste para el equipo es muestras menos las composiciones que puedes jugar y además de eso pues te aseguras estar tal vez en una semifinal tal vez en la final directa así que pues mira de momento el equipo STMN que tiene que despertar y llevarse los siguientes tres sets si es que quiere llegar a estar como primer lugar Sí que sí no va a haber mejor oportunidad para el equipo de STMN que este día Strive y Snack se van a enfrentar STMN ya le ganó a Trial entonces es el momento perfecto para que se modifiquen todos los resultados si gana Snacks bueno ya terminaría quedándose él con el primer puesto y sería el líder indiscutible pero si no bueno se mezclan ahí absolutamente todas las cosas y termina quedándose el equipo de STMN con la ventaja así que vemos que pasa ese número 2 vamos a esperar ese draft esos picks porque el partido ya está bastante bueno ya está arrancando ya está iniciando nada más hay que esperar en el momento que entren ya a los pixel del drafteo jornada bueno que se está pasando bastante bueno hemos tenido buenos partidos muy buenos partidos Tato siento triste por parte de acabe la verdad no te voy a negar que me siento triste pero sí que sí hemos visto buenos partidos sí la verdad es que no es tal como que uno se sienta triste porque pierde porque desciende es más que por la forma porque conocemos a los chicos fuera un equipo tal vez random que por ahí se coló que no conocemos pues bueno tuvo un poquito de suerte en el clasificatorio pero al ser jugadores que conocemos el potencial que tienen el verlos así un poquito feo se siente no además pues mira van a tener chance de volver a buscar la clasificación pero pues también el perder tanto así moralmente te desmotiva un poco así que hay que trabajar un poquito más ahí y pues bueno aprender aprender de los grandes porque mira los aquí andan ellos se andan peleando a tope no importa contra quién les toca jugar ellos siempre van al 100 sí sí tal vez como como te digo tal vez pueda ir mal puede ir media tabla puede ir casi a punto de no clasificar pero llega realmente esa esos playoffs y demuestran y van y proponen y demás eso es lo que le hace falta a poquitos equipos porque ya el nivel de ciertos o de ciertas escuadras que hace un año no veíamos ya están llegando ya lo están haciendo simplemente le hace falta el seguir y el seguir peleando y aún así creo que lo están haciendo bien como te digo ya son poquitos los jugadores que les está costando trabajo y no dudo que con el paso del tiempo se adapte yo creo que sí se pueden adaptar lo están haciendo ya la mejora de dispositivos ya está llegando ya la mayoría trae un dispositivo bueno ya no es un dispositivo que se trabe a cada rato el internet también ya está mejorando la llegada del 5G también para en caso de que jueguen con datos pero bueno de momento pues vamos a ver vamos a ver qué sucede ahorita porque el equipo de STMN pues tiene que demostrar que necesita estar fuerte para que el equipo de Chasmag no esté proponiendo cosas que pongan en aprietos STMN no sé tardan en arrancar tardan en arrancar ¿neas le va a STMN? ¿o por qué es el único equipo que tiene motes? es que a mí me paga STMN soy vendido yo no mentira yo soy el creador de contenido de STMN ahí para la gente que no tenía idea nada más que no me pudo poner las playeras de STMN todas las que se van a hacer feas se van a hacer feas y luego ¿qué va a pasar? ahí tengo playeras ahí tengo sudaderas te manden todo sí, sí ahí este tengo tengo varias gorras tengo todo tengo todo no, soy el creador de contenido de STMN que ya voy a hacer un año con ellos creo si no me equivoco si no me equivoco yo voy a hacer el año ahí con STMN pero bueno veamos qué termina pasando hay por los que tenían la duda o por qué o por qué o por qué están los logos de STMN que igual tenía agregado los de los otros equipos tenía ahí creo que en las finales mensuales por ahí agregamos a Tribe a unos del sur y demás pero los termine quitando el drafteo ya se está llevando a cabo tenemos a Crowe tenemos a Genio y a Mr. P y baneados ese Fang con esa IP aquí nos va a decir algo que el tío Alex invita unos tacos nos presume mucho a mí se me antojan esos tacos no nos invita de vez en cuando y al CEO de STMN un saludito a Alex come bien come bien come bastante pero bueno sí que sí me gusta este mapa me gusta este mapa no el botara de cadena el botara de cadena no me gusta en este mapa pero los Pixel Mr. P el Crowe el Genio creo que van bastante bien creo que que pueden ser es prácticamente algo que ya conocemos ¿no? algo que por ahí está un poco más estándar en este mapa y responden con un Byron Tara la composición de ese tema me gusta esa Tara que sabemos el potencial que tiene porque pum te destroza en segundos vamos a ver con esa Amber si el equipo de Chasmag puede responder ante la Tara sí que sí pues nada ya tenemos pues las composiciones listas esto está por arrancar esto sí que sí está a nada de iniciar STMN tiene que responder veamos si lo consigue me gusta bastante Tara me gusta también ese Crowe pero del otro lado hay un Genio no te puedes confiar una manita y estás muerto la pingüinera para estar molestando y Amber bueno ¿qué te digo? ¿qué te digo? esa Amber sí que sí es muy pero muy molesta arranca esto vamos a tener a ese Crowe de Meat siento que es un poco débil pero veamos cómo lo termina jugando Sar y bueno OG creo que ya llegó de su destino ¿no? ya lo vemos en la parte de la izquierda anda muy crack con ese Byron a casa Bobby mismo lo que está jugando es perfecto ganando la línea Sar tiene que retroceder el gadget ese Crowe ralentizado ese Genio y ese Mr. Queen 2 a 1 el marcador así es de momento pues bueno vamos a ver ahí el equipo de STMN que le está costando un poquito ¿no? con esa Amber pero miren están sacando la presión Sar que no le lo reconectara ahí un Tron Bobby que mantiene la presión mismo que me lo van a desaparecer en segundo la sombrita que termina ayudando a que Bobby se pueda salvar Sar que tiene ya la ventaja en cuanto a gemas STMN manteniendo mucha presión sí, sí ya con esa con esa Tara creo que con la ulti bueno ya nada más es aprovecharla ahí empezar a ciclar ah bueno bueno tiene otra termina bueno 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 qué te digo qué te digo qué te digo esto es para el equipo de STMN y Tara Tara lo hace muy bien y lo que platicábamos con una ulti en Atrapajemas Tara es crucial sí, sí, sí mira todavía viene Crow no que puede escapar con un salto en caso de verse complicado pero bueno ahí primer puntito para STMN que después de caer en noqueo lo veo mejor con esa es que la composición también no es que Bobby con esa Tara lo vimos hacer destrozos del lado derecho si bien al principio el lado izquierdo no estaba muy dominado ahí estar aguantando la línea sin que le conectara a la Amber creo que fue claro sí, sí, sí pues arranca esto estar nuevamente no va bien en la zona central cambio de líneas vemos como Bobby avanza en la parte de la izquierda OG que llega coloca el gadget hasta mañana eso que está dos para uno muy bien Crow muy bien también OG Thanos que empieza a zonear de a poco llega Ultron no puede entrar se prende el gadget velocidad va a terminar quemándolos a rebustos en cualquier momento y Bobby le dice hola Mr. P ya me di la vuelta nuevamente tiene la ulti 3 a 2 ventaja momentánea para ese temen cuidado cuidado ahí Bobby se va a topar ahí Ultron rápidamente me lo borra terminan desapareciendo ya a esta Amber y mientras tanto OG mira le avienta por ahí una jeringuita pura Bobby y el equipo metiendo muchísima si lo están haciendo bastante bien igual que te traigan de un lado para otro con el cambio de líneas es bastante molesto y ese temen creo que lo está efectuando super bien ahí a ZAR no le importó nada tengo 5 gemas no me importa nada voy elimino y el marcador lo muevo 7 a 0 se arriesga bastante muy bien muy bien OG curando a ese Crow perfecto Ultron que no se encuentra aún así el equipo de Chasma que aún tiene la oportunidad 7 a 4 se va a poner 8 a 4 en cualquier momento sale Bobby le están pegando le están haciendo muchísimo daño 9 a 4 el equipo de ZTMN que está a una gema de iniciar el conté mira mira OG me lo dejan muy tocado rápidamente Bobby que va a gustar cargar el super ya está la décima gema en el campo pero la termina agarrando Thanos y mira la dejan ahí pero no conviene que ZAR la va a terminar agarrando Bobby prende las haritas y cuidado con un tron cuidado con un tron que está bastante tocado la manita muy buena por parte de Bobby me lo borran esto se pone 8 a 8 con una manita empatan las cosas si si está bastante bastante igual esto no puede salir el equipo de ZTMN cura de OG Bobby que no puede hacer absolutamente nada ZAR que va a regalar las 8 gemas no regresa con 519 de vida se lleva la gema lo empata no hay chance de la mano que la termina fallando y esto es para el equipo de Chasmag Gaming tomaron el control del mapa y el equipo de ZTMN que ya no logró salir no pudo no hubo el chance no tenía oportunidad esto está empatado y acá se complica para ZTMN yo creo que la mano fue clara sin esa mano no hubiera sido partida para Chasmag entonces bueno ahí su mérito tiene fue una partida muy cerrada creo que ZAR arriesga un poquito más porque sabe que tiene OG que se puede meter que OG lo va a curar entonces creo que por eso la agresividad de ZAR pero le está costando ahora Bobby poder sacar esa Amber no viene OG del lado derecho cuidado con Ningún que casi se lleva la vida de ZAR OG que no sabe si curarse él o curar al Crow pero de momento el equipo de ZTMN que ya tiene la ventaja sobre el equipo de Chasmag cuidado que se puede complicar en un segundo si si se te puede complicar acá la cosa vamos a ver que es lo que pasa porque el marquedor se mantiene 4-4-2 llega el pingüino Tesar en la zona central esto que está bueno bastante igualado empiezan a pegarle al pobre ZAR llega Bobby también se mantiene pues las gemas en el terreno de juego la manita del genio hay que estar atentos hay que estar al pendiente 5-3 OG en la parte de la derecha veamos que termina pasando la ventaja es para ese TMN y lo que está molestando la pingüinera Tato si molesta demasiado y cuidado con Tarek que va a buscar ahora a esta Amber y cuidado OG que se mete demasiado agresivo ya terminan llevando ahí la vida de uno cuidado la sombrita que se va a terminar llevando la vida de Ultron ZAR que se va a terminar llevando la pingüinera y de momento ese TMN que ya se pone en ventaja 9-4 si, si acá ya es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo a menos de que Chasma Gaming empieza a controlar ya sale la gema número 10 Bobby que la baja Bobby que se la lleva perfecto perfecto lo que hace OG curando a su compañero 13 segundos 12 segundos 10 a 5 la mano del genio sale no sale pueden hacer el reinicio se puede venir el reinicio brinca ZAR no brinca que está pasando brinca la parte de la derecha todo el equipo de ZTMN encerrado y lo terminan haciendo de maravilla punto para el equipo de ZTMN el marcador que se va a empatar 1 a así es de momento 1 a 1 el equipo de ZTMN que por momentos ahí da miedo no porque lo ves muy muy adelante muy dominante y de repente lo ves un poquito más atrás que el rival se lo está comiendo en alguna línea no pero me gusta el planteamiento de hecho cuando el genio no estaba mucho en el meta hace unos cuantos metas atrás no me gustaba ver este mapa porque este mapa siento que es para tara y genio si van en el mismo equipo creo que es partida para el que lo lleve pero si están en bandos diferentes podemos ver un super de la tara que de repente pum te destroza de un lado podemos ver ahí la manita del genio como lo vimos llevándose dos gemas que hicieron la diferencia entonces creo que son brawlers que este mapa se disfrutan mucho de ver independientemente de quien gane creo que es muy divertido y se goza el poder ver ese tipo de jugadas si que si bien aguantar igual ahí al final yo pensé que se iban a hacer el reinicio Sar tenía el brinco se lo estaba guardando cuando realmente se sintiera completamente encerrado cuando el equipo de Chasma Gaming fuera a hacer la presión y así fue entonces clave también ahí a la hora de que Tara levanta la gema OG va respawneando y ya van curando de salida entonces bien jugado esto está empatado aseguramos casa estelar veamos que es lo que termina pasando porque nos iremos al set número 4 y vamos número 3 perdón y vamos calentando motores para Tribe Gaming contra Snacks ese partido va a arder va a sacar chispas porque se van a jugar el todo por el todo así es esos dos equipos que como STMN también están peleando esa primer primer posición que bueno recordemos que el desempate el criterio de desempate es por enfrentamiento directo así que pues si gana ahorita STMN pues estaría viendo ahí no si ganara Snacks Snacks quedaría en segundo también y si ganara Tribe también quedaría en segundo no porque STMN le ha ganado al otro así que pues mira de momento STMN que es el único que se ve obligado a ganar si o si si quiere estar en primero los otros dos para mantener ese posible segundo lugar bueno alguien se volvió loco ahí con los puntos alguien se volvió loco ahí con los puntos creo que apostando 47 mil puntos a favor si no me equivoco por lo que leía en el chat de Chasma Gaming así que bueno vamos a ver qué pasa se la jugó con todo se la jugó con todo quien fue que alguien me diga porque sí que sí esto está por arrancar nos vamos a ir a Super Estadion tenemos los picks bueno pues apenas a punto de revelarse al igual que los baneos veamos qué es lo que terminan jugando adiós Byron no lo vamos a ver en este mapa y adiós quien STMN a quién a quién vas a terminar eliminando Fang Eevee bueno tenemos ya la primera pick por parte de Chasma Kai Simes yo iría tal vez por una Eevee puede ser que hayan baneado pero esa Ems no me desagrade es un brawler muy molesto recordemos que aquí Sar juega ese Dyna y bueno no creo que lo saque en un partido como este pero las risas nunca van a faltar con ese Dyna de Sar tenemos mira ahí sí el baneo de Eevee y un first pick de un Spike por parte de STMN Fang disponible probablemente alguien lo lleve o simplemente lo van a dejar ahí abierto ah bueno no cuál abierto ahí está Fang termina cayendo y acá bueno creo que la ventaja la presión con ese brawler es absoluta realmente lo vimos en caso estelar ahí con Luffy que entra sale si terminas eliminando al enemigo se te cicla otra ulti que bueno estamos vueltos locos realmente Fang es un fuera de serie en estos momentos veamos qué pasa porque Chasmag Gaming va a terminar su composición tal vez lo cierre con un Gale porque es lo único que le puede hacer entre comillas esa posibilidad no tenemos a una Max y a ese Ash en la parte de la derecha Chasmag Gaming con toda su composición lista y a STMN bueno que está por revelar ese último pick no me desagrada el Gale por parte de STMN creo que contra un Ash podría venir bastante bien para intentar evitar que entre no recordemos bueno a mí me gusta jugar bueno ver jugar a Gale en todo mapa de balón por la guarra no de que jugaste el balón y así pero también ayuda para defender en casos extremos no sé con qué van a responder pero sin duda me extraña un poquito que Chasmag no haya elegido a ese Gale para aplicar un poquito la guarra y ahí está lo decide STMN algo un poquito lógico pero pues bueno ya están las dos composiciones me gusta la de STMN por el funk que puede entrar y hacer estragos con un Skull sí sí o sea realmente STMN sin funk bueno dirías qué está pasando aún así Spike en los laterales es bastante fuerte y pues nada arranca el enfrentamiento tenemos a OG con ese funk Mingong que va con todo hoy ah bueno y acá qué pasó esto le pasa a la gente de Latam esto le pasa a la gente de Latam no a Bobby que vive en primer mundo vive en Canadá qué está pasando qué está pasando hermoso te presto internet o qué tienes hermoso qué está pasando Bobby no se mueve y el equipo de Chasmag Gaming bueno que saca la ventaja no perdona Sar que va con todo hoy que tiene la ulti las ratitas que llegan conectan impactan se mete con todo Ash Thanos 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 esto es gol esto va a ser 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 gol y punto para el equipo de Chasmag Gaming bueno termina llevándose el enfrentamiento primer enfrentamiento súper rápido 1 a 0 no sé qué le pasó a Bobby un poco extraño recuerden que Bobby y Joey viven cerca entonces no fue que se les haya ido la luz no porque no no sé no sé pero bueno de momento el equipo de Chasmag que va con la ventaja no no como se ve ay Tato Tato ay amigo pero bueno es Chasmag Gaming que tiene la ventaja con todo amigo y en la parte de la derecha ojo acá que ese Ash con la velocidad va completamente a la velocidad de la luz pase a Thanos no hay chance no tiene vida no tiene absolutamente nada oportunidad 0 a 0 y bueno esto que está relativamente se iguala Bobby ya lo tenemos un poco más tranquilo en la zona central Charlie muy pero muy molesto con ese Ash y Chasmag Gaming que está sacando pues provecho de este de este match Ems que tiene se avienta con dos uy Max uy Max ay 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 que estaba pasando acá el marcador que está 0 a 0 y Chasmag Gaming controlando el terreno uy cuidado Sar casi se lleva la kill pero las ratitas terminan salvando allá Charlie rápidamente que está intentando meterse por el lado derecho Sar que va a terminar cayendo y esto que no pinta nada bien para ese TMN cuidado ahí Charlie que termina adelantando el balón y ahora sí se mete se mete se mete gol por parte de Chasmag y el equipo de ese TMN que le está costando le está costando si Ash es muy molesto ay 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 la Max que empezó a hacer ahí algo raro algo extraño las ratitas que van ah bueno oye dice no quiero ver a las ratitas me vuelvo loco tiro la ulti y las elimino perfecto el gadget aún así termina cayendo Mingo aunque tenía la pelota no alcanza a dar el pase ojo porque esto está empatado 38 segundos en el marcador llega Charlie llega Thanos velocidad mira Ash cómo se va a poner a correr entrega ese 2 1 apunta la ulti guardan la pelota van a guardar esto van a guardar el balón se avienta con todo OG por parte de Mingo sale Charlie que tiene la ulti disponible no pueden hacer absolutamente nada el balón que se mantiene en el corner Tato y esto puede ser para Chasmagy así es y cuidadito con Chasmagy que no van a dejar que nadie se acerque al balón en los últimos segundos se muere Charlie ya no da tiempo OG que también va a terminar cayendo y el equipo de Chasmagy se pone con la ventaja 2 a 1 y esto para este tema representa las alertas no no puedes perder para mantenerse en una mejor posición porque creo que así caería tercer lugar con lo cual pues mira está complicado porque vas a tener que jugar más partidas pero pues veremos si logra remontarlo no todavía queda casa y hot zone y pueden cerrar esto con un 3 a 2 si si lo pueden cerrar y bueno la predica que pasó ahí que pasó ahí que se llevó 100 mil puntos ah mío cuantos puntos tuve fe si si seguimos 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 que tuviste fe y bueno la fe estuvo de tu lado no hay nada que decir nada que agregar el equipo de STMN no conseguía veíamos ese fallo de Bobby al inicio de internet de no sé que le termina pasando así que pues nada el enfrentamiento que está 2 a 1 caso estelar veamos que termina pasando acá porque STMN se complica las cosas y bastante o sea si los vamos a tener en playoff pero mejor que asegures el primer puesto cierras el día 7 y te vas con con el pase directamente a la final o vas a tener que venir trabajando de cuarto semifinal así que nada veamos que termina pasando caso estelar a punto de que arranque try gimme y snacks que vayan que vayan calentando porque se acerca su parte si 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 ya deben ahorita estar este calentando dedos colocándose los este dedales no que juegan mucho con esos de Razer pues vamos a ver vamos a ver yo tengo ganas de comprar uno de esos a ver si con eso te vuelves más pro ya con iPad con eso o sea eso le ves a los jugadores profesionales uno uno se pone eso y vas a jugar igual de feo o sea no porque te compre los dedales lo pensé pero dije voy a jugar igual de feo o sea realmente no hay no hay necesidad no hay necesidad de comprarme eso porque yo sin o con dedales sigo jugando igual de feo entonces bueno se encienden las alarmas por favor Alex llámale a tus chavos porque se nos están cayendo a pedazos Evie termina siendo el primero van por el parte de Chaz McKimmin y STMN no lo quieren ver así que creo que tendremos las composiciones pues digamos clásicas con uy Nani amigo amigo Nani del otro lado una Piper te gusta no se la van a terminar llevando Byron Bell Genio Bea va a venir Max o alguna ahí velocidad no se verdad una composición perdón ahí de velocidad así que pues nada esto está por arrancar el Byron podría llegar la PAM si 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 adelante el León también y mira van a ir con todo el francotirador Piper Bell Piper Bell le quitan esas dos opciones al equipo STMN que aún así podrían ir también con un un Byron no va mal ese Byron y todavía podrían llevar un Tic que de hecho mira no va a ser ni Byron ni Tic va a ser Max y este genio ojo ay no sé esa el loguito de la Max me encanta de hace como medio año ya amigo esa Max ahí va a terminar cerrando el genio bueno pues obviamente va a terminar ahí con el zoneo con los fantasmitas y del otro lado dan oportunidad de ese Byron Brock a mí me gusta bastante creo que Byron en el mapa cura tiene la posibilidad de presionar de brincar los buros de muy completo se me hace Byron para este mapa el equipo de STMN no lo llevan pero sí optan con ese genio Max veamos si les termina funcionando y Chasma Gaming que se está pensando se está pensando ese tercer piqueo no lo vamos a ver sí que sí arranca 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 esto sale en la zona central y Tic ojo con Tic que te va a controlar demasiado Tato sí 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 cuidado con Sar mira ya le empiezan a balancear por todos lados se termina gastando el gadget ahora no morir le conectan a Bobby cuidado que la presión que está metiendo el equipo de Chasma que es demasiado Sarge le conectan menos terminan deneteando a Bobby también peligro que se queda nada de vida ahí termina esquivando pero de momento el equipo de Chasma que sigue con la ventaja ¿no? sí 2 a 1 acá la posibilidad de ingresar digamos al terreno de Chasma Gaming porque estamos viendo trampas en la derecha y en la izquierda perdón en la derecha y en el centro ya Bobby la termina pisando ah bueno Bobby desapareció horrible con esa bomba de la pay para bien jugado buen brinco no pasa absolutamente nada 4 a 1 ojo con el gadget Bobby tiene la cabecita y es acá donde se puede venir la ventaja viene Nani ahí que la está apuntando taca 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 conecta no conecta conecta no conecta eso me pasa a mí eso me pasa a mí papá instría la cabecita en la pared no pasa absolutamente nada 4 a 1 Chasma Gaming se mantiene con la ventaja que le está pasando a Bobby dios mío pero mira OG OG también papi esquívale tantito a Thanos por ahí cae en la trampa para oso se lo puede llevar por ahí Thanos que está buscando la kill muy bien Star se termina jugando la kill ahí de momento una sola estrella es lo que se para pero ya tiene la ventaja Bobby que termina soltándola muy tocado OG ya los últimos segunditos por ahí con la cabeza se puede llevar la doble cuidado se la lleva Charlie muy bien con la cabecita pero mira el equipo de STMN que se resuelta y entre OG y Star terminan ahí metiendo la presión al final para llevar este puntito ¿qué pasó? ¿qué pasó? o sea a Star no le importó absolutamente y nada presionó hay que tener suerte también a veces hay que tener suerte también a veces no lo digo por Star pero sí hay que tener suerte y STMN el día de hoy lo está haciendo Star en la zona central va presiona esa Mac que se mueve caderea como un dios Bobby en la parte de la izquierda 1 a 0 STMN arranca bueno con ventaja obviamente tiene la estrellita azul de momento sí y ahora vemos un STMN un poquito más motivado porque la parte pasada lo veíamos un poquito más acorralado un STMN fallando bastante ahí no esquivaba tanto y ahora mira no le conecta ni dios nadie le puede pegar nada y manteniendo la ventaja todavía sí sí ya no están siendo tan agresivos pero creo que sí tienen que mantener esa agresividad viene la ni conecta no pega va la parte de atrás no sé qué esté pasando no cae nadie da la vuelta a todo el mundo pa termina conectando termina conectando con esa Nani a máxima velocidad 3 a 0 la ventaja que es para STMN aún así el tic que tiene esa posibilidad de cabecita Nani hace el cambio de líneas Genia también hace el cambio de líneas Bobby ya está en la parte de la izquierda bien buscando ese el mejor match que te puede convenir o el counter 3 a 0 STMN se mantiene con la ventaja si de momento se lleva una ventaja absoluta ahorita y cuidado viene con todo Bobby le conectan le conectan la marca y cuidado con OG le querían baitear por ahí el super la manita y mira Charlie que va a terminar vacando la cabeza a ver que la desaparece la velocidad muy buena demasiado tocado cuidado viene otra vez la cabecita la cabecita de la Nani que conecta se lleva la vida de Thanos ahora si STMN que domina y la manita para cerrar Nears 15 segunditos pues nada últimos últimos segundos en el enfrentamiento cerca de Areando como Dios Bad Gadget perfecto lo terminan eliminando 9 a 3 sale con todo no sale Mingon que no puede hacer absolutamente nada y esto que es para STMN el marcador que se está empatando y vámonos vámonos a ese set número 5 el enfrentamiento era lo que esperábamos buen partido se va a decidir todo en cons ahora si ya conectaron el cable a las iPads ya lo conectaron nada de que me va la señal ya están todos por cable muy bien la verdad es que te digo dos partidas muy diferentes una donde Chasmak estaba dominando a STMN y al final OG y SAR ahí metiendo muchísima presión y la segunda el STMN que conocemos realmente un STMN dominante que no se deja que esquiva todo entonces creo que deben ir con esa misma cara a este último mapa de Hot Zone porque por un momento pensé que se les escapaba de las manos ese primer lugar y ahora mira ahí lo tenemos a punto de llevarse el partido mira pues estos 100 mil puntos estamos juntos aquí o sea no sé no sé no sé no sé ahí que termina pasando pero quien apueste por Chasmak Gaming bueno pues nos volveremos locos en este momento se viene Ring of Fire mapa que me gusta bastante las composiciones ay te iba a decir con Byron Chasmak Gaming que están haciendo papi que están haciendo dejan aún así disponible a Fang alguna Pam creo que puede venir bastante bien Pam Coronel Ruz creo que se viene creo que se viene alguna Pam Coronel Ruz por parte de algún equipo depende el primer pick de quien sea creo que pertenece a ese temene por el van de Bayron entonces este mapa se vuelve bastante bastante jugoso así que nada esto está por arrancar tanto están pensando que pueden llevar pero mira ojo al parecer no estaba en la Eevee o no sé qué pasa tal vez estaba en el Fang y se quedó ahí en la partida pasada pero te digo ahí ahí me anda produ echando ahí no sé me está bromeando dudas en el crow en el crow dejan abierta la Eevee el Fang este también le responde Fang Lola ojo eh no me termina de encantar Fang enfrente de una Pam y menos no sé no sé yo ya me espanté yo ya me espanté esa Mech que la tenemos ahí también tenía rato que no veía una Mech tenía bastante bastante rato y creo que necesitas algo de cura porque si no tu Mech si te va a funcionar un poquito con el Mech y lo que más le puede sacar ventaja es el escudo a la hora de caer del Mech pero esto está ay 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 con posiciones completamente distintas diferentes Eevee Mech y ese Coronel Ruz veamos ese TMN como lo hacía yo hubiera apostado tal vez por una Pam para acompañar esa Mech porque como bien lo mencionas pues se ocupa algo ¿no? de curación no está el Byron el poco no me gusta tanto la Pam creo que podía aguantar bastante pero bueno deciden llevarse el equipo de este TMN una Amber y con esto vamos a ver Nears que termina sucediendo ¿no? porque creo que mucho daño ¿eh? mucho daño amigo amigo bueno pues yo confío no sé yo confío vamos a ver que termina pasando igual es para deletear rápido a a las cucarachitas ¿crees? mira Bobby taca 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 zona central avanza OG 8% que ya tiene el equipo de STMN SAR que presiona costalito de croquetas veamos en qué momento carga el Mecha Charlie en la parte de la derecha 17% a 0% no logra entrar Chasma Gaming se vienen con todas las cucarachitas el clon por parte de SAR Charlie muy pero muy tocado va a caer del Mecha en cualquier momento y ahí es donde OG entra y destroza al pobre ahí con el Rose 39-40% Chasma Gaming no encuentra por donde no no puede entrar ni con las cucarachitas logra meterse pero bueno ya esto sobrepasa el 50% los chicos de STMN que cada vez más cerca están de llevarlos a una zona sin retorno Bobby que activa por ahí el gadget y mira por ahí OG llega se termina deleteando a uno Charlie que lo bajan del maquinón y con esto el equipo de STMN que cada vez está más cerca y vuelve a gastar el gadget y el super para poder eliminarlo 89-90% a 5% esto va a ser para ese STMN que está aguantando los últimos segundos y se ponen a doble match point para quedar como primer lugar de la tabla de posición todavía no todavía no porque Tribe Gaming y Stacks falta el resultado falta el resultado que pasó con Amber o sea no la veía y controlaron absolutamente todo realmente no veía Amber por ningún lado y dicen bueno me llevo a Amber por esto bien jugado por parte de STMN Chas que tengan absolutamente todo nada que hacer por parte de Chas Mac Gaming ay Bobby ay Bobby mira Bobby dice Bobby ah bueno deja conecto el iPad o no sé qué anda haciendo 35 a 3% Chas Mac Gaming que no encuentra por dónde aún así esto bueno todo puede pasar si todo puede pasar y cuidado se termina muriendo Bobby pero mira que se lleva la kill se termina cayendo y de momento lo van a tener que sacar de ahí viene ya con presión Sarke recibe ya unos cuantos golpes y terminaba sacando ya de ahí a Charlie viene con todo Bobby muy bien pero termina cayendo de momento uno para uno en kill ya sale la sombrita de la lona metiendo muchísima presión Augie buscando la retaguarda intentando volarse por ahí el batazo que no conectaba pero de momento Nears esto está un poquito favorable para Chas Mac y cuidado que me delejean hoy muy rápido y esto se empata si si ya está empatada la cosa la situación al equipo de Chas Mac Gaming le super super favorece que esto se vaya al early games el 57 60% saca ese TMN llega con todo empiezan a quemar la zona central Sanos que intenta hacer algo no lo consigue Bobby que entra prende prende tiene que ocupar el Gat sigue Amber no le importa absolutamente nada esto que está 73 a 54% siguen puntuando Augie debe de esperar el momento preciso adecuado va a punta dispara traga conecta cicladera de ultis Funk siendo Funk el espectáculo de Funk llega en el momento que ahí un poquito tiene baja la vida Coronel Reus 93 394 Tato y esto va a ser para el equipo de STMN que lo vienen y lo van a terminar cerrando 3 a 2 3 a 2 para el equipo de STMN que termina despertando al final y con esto se pone en la parte superior de la tabla y ya no habrá que preocuparse de mucho ¿no? Chasmac que estará disputando ese primer partido el día jueves no, el día miércoles perdón si no no viene nada mal por ahí nada raro pero de momento lo vemos ahí contra Blo Taemon en ese primer enfrentamiento hasta ahora vale, vale, vale vale, pues nada el partidito 3-2 bien, bien jugado por parte de ambas escuadras nada que hacer dudamos de esa Amber pero si te diste cuenta contra Restocan en el Ruz y contrarrestó las cucarachitas ahí de esa Ivy entonces en cuenta a tener a Amber para poder contrarrestar toda esa posibilidad ese soporte que te termina dando Coronel Ruz pero bueno vamos a ver esa jugada segura traída por Santa Lucía Seguros veamos cuál es cuál nos tiene la jugada preparada cuál llega cuál no llega se lo están pensando aunque creo que si hubo mucho de dónde escoger Tato y bueno aquí esa ulti tiki primera ulti termina ciclando otra y bueno a los tres vénganse absolutamente todos muy buena ulti por parte de esa tara que ahí está esa jugada segura así que nada vamos pensando en ese último enfrentamiento este sí que sí fue un gran enfrentamiento STMN y Chasma Gaming pero veamos si Trike y Snacks nos regalan algo distinto algo diferente así que pues nada nosotros este vamos a una pausa y volvemos y Gracias por ver el video.